Este bonito espectáculo y esto dice Esta canción Dime la verdad Por favor Vamos a cantarlo Dime la verdad Si me quieres No solo juegas conmigo Sé sincero Y dime la verdad Por favor Yo quiero que lo cante la gente Me quiero sufrir más Lo que te va a salir Ahora sí Charita, Liza y Anarico ¡Samor! ¡Sigue! 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 Esta canción se llama Dime la verdad Dime ¡Qué disquedo! Y las palmas arriba Y las palmas y las palmas ¡Eh! ¡Eh! Con los brazos arriba ¡Sí! ¡Sí! Y las palmas y las palmas! ¡Eh! ¡Eh! Con los brazos arriba Y pruébase ¡Pruebase! Pruebase! ¡Pruebase! Pruebase! Pruebase! Pruebase en tonos ¡Cantanos! 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 ¿Qué será que tú sepas la verdad? ¿Cómo dicen? Que estoy enamorada de tu amor Tan solo que te digas una vez Si tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo Porque tanto daño me hago yo Si no para alejarme yo Porque tanto daño me hago yo Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia ahí me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión ahí crecerá Después será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por amor Y las palmas arriba ¡Sabor! Quiero ver ¿Dónde están las mujeres? Quiero que levanten las palmas arriba Quiero que levanten las palmas arriba ¡Buena! A ver ¡Vamos! Y las palmas arriba señores Como dice fuerte ¡Sí! Y las palmas y las palmas ¡Hey! Ven con los brazos arriba ¡Sí! Y las palmas y las palmas ¡Hey! Ven con los brazos arriba ¡Sí! ¡Pueba a ser! ¡Pueba a ser! ¡Pueba a ser! ¡Pueba a ser! ¡Pueba a ser todo! Quedadlo, cantando, cantando fuerte A veces pienso qué vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor A veces pienso qué vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor Quédate conmigo por siempre, amor Desprecie porque no me quiere Pero también quizá de no me desprecie porque no me quiere Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia ahí me matará Ya no me tengas esperando así Pero esta ilusión ahí crecerá Después será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por amor Y me ha sufrido por amor ¡удиoceptivo! ¡Feliz aniversario! ¡Kanhum! ¡Lis a Lauesa! ¡ğin tienes de gran alimio! ¡240 años! ¡Ey! ¡Feliz aniversario! Porque ya he sufrido por amor Porque ya he sufrido por amor Por favor, no me hagas llorar Solo dime la verdad ¿Me quieres? ¿O ya dejaste de querer? ¿Cómo le hice fuerte? ¡Eh! Niños en vacinos, vacinos, vacinos Es en vacinos, vacinos, sensual Es en vacinos, vacinos, vacinos Es en vacinos, vacinos, sensual Ya, 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 chiqui, chiqui, chá Ya, ya, chiqui, chiqui, chá Ya, ya, chiqui, chiqui, chá ¿Ahora las mujeres? ¿Cómo le hice? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Y la cerveza arriba, arriba Cervezas arriba ¡Eh! ¡Eh! Cervezas arriba ¡Sí, sí! Cervezas arriba ¡Eh! ¡Eh! Cervezas arriba ¡Eh! ¡Eh! Cervezas arriba ¡Eh! ¡Eh! Cervezas arriba ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? No los veo ¿Hay varones, sí o no? Creo que no han venido los varones esta noche ¡Eh! Cervezas arriba ¡Eh! ¡Eh! Cervezas arriba ¡Levante la mano! ¡Levante ella! ¡Levante la mano! ¡Levante ella! De aquí, pa' allá, 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 de aquí, pa' allá. ¡Muchas gracias! ¡Sabor! ¡Qué bonito! Y ahorita dice... De esta manera estamos empezando esta bonita celebración Y ahorita, Lice, Llanarico Vamos Lice ¡Eso! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Cree en ti! ¡Y lo vas a lograr! ¡Licia! ¡Y lo nuevo, nuevo! ¡Oye Jorge Llanarico! ¡Y en mis producciones internacionales! ¡Saldado, saldado! ¡Eh, eh! ¡Saldado, saldado! ¡Sí, sí! ¡Saldado, saldado! ¡Eh, eh! ¡Saldado, saldado! ¡Abajito! 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 ¡Abajito, abajito, abajito! ¡Y vas abajo! ¡Y vas abajo! ¡Y vas abajo y abajo y abajo! ¡Cómo lo cantamos fuerte! ¡Eh! ¡Eh! Si tú te vas, amor ¡Si tú te vas, amor mío! ¡Me cortan las venas! ¡Vamos! Si tú me dejas, amor ¡Si tú me dejas, amor mío! ¡Prefiero morirme! ¡Eh! Todo el tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado ¡Tanto tiempo! Y ahora me quieres dejar ¡Dime qué he fallado! ¡Dímelo! Si nada te ha faltado Ahora porque quieres marcharte ¿Por qué? Y todo decimos ¡Yarita! ¡Yarita, yarita! ¡Dice! ¡Yarita, yarita! ¡Dice! ¡Yarita, yarita! ¡Dice! ¡Willy Rock! B plagas Calvo sin palma ¿Todo sabe? Unamente sin agua ¿Todo sabe? Calvo sin palma ¿Todo sabe? A ver Calvo sin palma ¿Todo sabe? A ver Lo cantamos fuerte Y dicen ¡Uy! ¿Cómo dice? Si tú te vas, amor ¡Si tú te vas, amor mío! ¡Me cortan las venas! ¡ conseguir! Si tú me dejas, amor ¡Si tú me dejas! Prefiero morirme ¿Ahora? En todo el tiempo hemos tenido ¿De tu tiempo? Todo el tiempo te ha amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Dímelo Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Y ahora los cantamos fuerte Dice Tal vez es de seguirte Pues lárgate Antes tú vayas la pena Ahora ya me das pena Fuera fuerte Tal vez es de seguirte Pues lárgate Antes tú vayas la pena Ahora ya me das pena Eso sí Una verdecita Valdita Valdita Un, dos, tres Eso sí ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Dime, dos, tres Ahora todo el mundo saltando Saltando, saltando Tiene que saltando Sí Tiene que saltar Tiene que saltar Tiene que saltar Tiene que saltar Ahora sí, vamos a la siguiente canción, por favor. ¡Vamos, dicen! ¡Eh, sí, sí, sabor! En honor a nuestra reina de reinas, Gisela Lavado, la princesa Acovina. ¡La vamos a cantar! ¡La princesa acelera, Yadita! Quiero que nos cante y nos vamos arriba. Y las palmas, arriba, los brazos, arriba, las palmas, arriba, los brazos, arriba. Vamos a cantarlo, vamos a corear esta canción. Ahora Yadita le dice, quiero que nos cante fuerte, con cariño. Para ti, cántalo, como dice él. Madre me dice llorando, hijo mío, no tomes por ese mal amor. ¡Fuerte, fuerte! Madre me dice llorando, hija mía, no sufras por ese mal amor. Por ese mal amor. Por ese amor. ¿Qué? ¡Le me traicionó! Tomo el licor para olvidarlo. ¡Cantamos, Charita! Por ese amor. Por ese amor. ¿Qué? Que me traicionó. Tomo el licor. Tomo el licor para olvidarlo. ¡Arriba la manita! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Chin, chin! ¡Sabor! Perdóname, perdóname, madrecita, por hacerte sufrir por culpa de mis problemas. Me pido perdón de rodillas por no escuchar tus consejos y por hacerte llorar por culpa de mis problemas. Una madre llora cuando su hija sufre. Una madre sufre cuando vea a su hijo llorar. ¡Lo cantamos! Cuando su hijo es lastimado. ¡Cantando, cantando fuerte! ¡Sí, sí! ¡Fuerta, fuerte! ¡Hijo mía, no tomes por ese mal amor! ¡Por ese mal amor! Mi madre me dice llorar. ¡Hijo mía! ¡Hijo mía, no tomes por ese mal amor! ¡Logor, chica! Por ese amor. Por ese amor que me traicionó. ¡Hijo mía! Tomo el licor para olvidarlo. ¡Por olvidarlo! ¡Por olvidarlo! Por ese amor. ¡Qué! Tomo el licor. ¡Qué tanto! Tomo el licor para olvidarlo. ¡Y arriba la marina! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Si tú me quisieras! ¡Si tú me quisieras, como yo te quiero! ¡Fuerte! ¡Si tú me amaras, como yo te amo! ¡Sí, sí! ¡Daría mi vida! ¡Pase lo que pase! ¡Daría mi vida! ¡Pase lo que pase! ¡Cantando! ¡Si tú me quisieras, como yo te quiero! ¡Fuerte, fuerte! ¡Si tú me amaras, como yo te amo! ¡Fuerte! Pero qué pena, qué pena, qué pena, que tú nunca me quisiste, como yo a ti. ¡Ahora! Esto va para todos los corazoncitos heridos. ¡Los corazones sufridos! Para todos esos corazoncitos sufridos. Aquellos varones y mujeres que lloraron de amor, llorita. ¿Y quién dice que los hombres no lloran? Todos lloramos, todos lloramos. En especial, los sinceros, los músicos, ¿sí? ¡Ahora! ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde, dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Eso! ¡Ey! ¡Y una vueltesita! ¡Hazía a ti! ¡Y una vueltesita! ¡Eso! ¡Y una vueltesita! ¡Como herida! ¡Y esto! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Dice! ¡Sor! ¡Como dice herida! ¿Dos? ¡Dos! Dos cervecitas más, por favor. ¡Vamos a brindar! ¡Sólo dos! ¡Sólo dos! ¡Cantando! ¡Voy a tocar! ¡Fue! ¡Fue! Para olvidarlo Nuevamente los brazos me conozco Esa cantina donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Voy a tomar Voy a tomar Para poder olvidarlo Ahora lo canta la búsqueda fuerte Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo A ese gran amor Dos cervezas más Dos cervezas más Dos cervezas Hoy tomo para olvidarlo A ese gran amor Arriba la marina Hasta arriba, arriba, arriba Dice Sí, sí, hoy Dos Nuevamente los brazos me conozco Dice Esa cantina donde la vida no vale nada Los mismos amigos Los mismos amigos Por eso vamos a brindar Están celebrando tu aniversario Dice Cantando Nuevamente los brazos me conozco Esa cantina donde la vida no vale nada Los mismos La misma mesa, los mismos amigos Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar Para poder olvidarlo Yo quiero que lo cante pero fuerte Arriba la marina Arriba la marina Hasta arriba, arriba, arriba Si estoy tomando Si estoy orando Eso es por ti Así tomando Así borracha Te olvides Si estoy orando Si estoy orando Si estoy orando Así borracha Te olvides Y los palmos arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Dale, dale, dale Y dónde están las solteras Dónde están las solteras Dónde están las solteras Solteras como yo Las solteras como tú Las solteras como yo Las solteras como yo Oye, ¿dónde están las solteritas? Ahora, pobrecita Para Cajatambo Eso Por favor, dice el saludo para Un podcast Cajatambo Y esto Esta canción Yo se la dedico A quien y ahorita A esa persona A ese A ese fingirazo Que al principio ¿Qué decía? Aparentaba ser bueno ¿Y resultó? Y después Me di cuenta Me di cuenta De la clase de hombre Que era ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y se va Por eso nunca confíe Nunca confíe A la primera A la primera Dice Aparentaba ser bueno ¡Cantamos fuerte! ¡Sigas! De muy buenos sentimientos Se lo sabe por este lado ¡Cantamos! Dice Aparentaba ser bueno ¡Ser bueno! De muy buenos sentimientos ¡Cantamos! Las apariencias Enganchaban ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! Nuestro amor Solo con fracas ¡Cantamos! ¡Cantamos! Las apariencias Enganchaban ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! Nuestro amor Solo con fracas ¡Vamos, chiquita! ¡Ahora! ¡Eh! 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 Aparentaba ser bueno ¡Ser bueno! De buenos sentimientos ¡Era todo ya vida! Pero contigo aprendí ¡Yo! De las apariencias Enganchaban Y que al final Todo fue un fracaso ¡Era ya vida! Por tu culpa Por mujeriego Mentiroso ¡Qué más! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Por borracho! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Pero ahora! ¡Quieren que todo lo cante más fuerte, chicas! ¡Se lo sabe! Ya no me busques llorando ¡Ya no me busques! Lo nuestro se ha terminado ¡Lo dice! Ya no me busques llorando ¡Ya no me busques sin grata! ¡Ya! Lo nuestro se ha terminado ¡Lo dice fuerte! ¡Lo puto! Me voy porque no sufriste ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, eh! Valorar un amor sin ser ¡Ay, corazón! ¡Me voy porque no sufriste! ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, eh! Valorar un amor sin ser ¡Cantamos, cantamos, cantamos fuerte! ¡Así! Olvídame como de ti ya me olvidé Tu culpa fue que vas a hacer Solo buscarte otro querer ¡Eh, eh, eh! Olvídame como de ti ya me olvidé Tu culpa fue que vas a hacer Solo buscarte otro querer ¡Olvídame, olvídame, olvídame! Olvídame ¡Por favor! Que ya que por tu culpa todo se acabó ¡Ahora! ¡No lo dice! Por un querido Mentiroso ¡Por aquí! Y por no valorar ¡Ya más! Un amor sincero ¡Qué pena por tu culpa! ¡Ahora! ¿Dónde está la venta más alegre? ¡Dónde! ¿Dónde están los hinchos de Yarita Alice? ¡Por arriba, arriba, arriba! ¡Ahora lo dice! ¡Ahora! ¡Y sa, 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 oi! ¡Sas, sa, 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 oi! ¡Sas, sa, 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 oi! ¡Tiene la linda, 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 linda! ¡A ver, a ver! Sé que tu pareja va a dar Sé que tu chelita va a dar Sé que tu chelita va a dar Sé que tu pareja va a dar Sá, que tu chelita va a dar ¡Ey! 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 ¡ andas, mamá! Para mi querido padre Jorge y Anarico mamá ¿Dónde está? ¿Dónde está la cervecita? ¡Donde? ¡Arriba, arriba! Cervezas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!b self Victory Se prima Cervezas arriba Lacheros arriba Vale Y dónde están los solteros Dónde, dónde están los solteros Dónde, dónde están los solteros Porque somos Jacky Producciones Hey, 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 hey Ahí no Dale, 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 dale Quisiera conocer A un chico soltero ¿Dónde están los solteritos? Solo uno Báinanos, báinanos, báinanos Báinanos así Sí, sí Ustedes, ustedes me dirán Que la Llerita, ¿por qué llora tanto? ¿Por qué sufre? ¿Por qué sufre tanto? ¿Por qué está así? Báinanos, báinanos, báinanos Ahora, esto suena y dice Para ti, este éxito Yari Talisiqui Anarico ¡Ey! Amigo Sírvame una copa, por favor Gracias a los chicos de la banda Súper guapos Para mí, son los súper guapos Un bonito geso que han hecho en tu aniversario Yari Ahora Hoy quiero brindar Por él Vamos a cantarlo, Llerita Vamos a cantarlo fuerte A ver Y donde está el grupo más alegre arriba Que no dice Eh, sabor Eh, eh, eh Vamos a cantarlo, señores Gracias Amor Gracias, señora Ya que introducciones ¿Y esto dice? Cantamos, dice Amigo Lo que estamos fuertes, fuertes Sirvanme una honra Esa, esa compañera Cantando ¿Cómo dice? Amigo Amigo Él ha dejado Todo mi cariño Y se fue Se fue, llorita Se fue Las chicas, un grito ¡Se va! ¡Es la canción que dice! Amigo 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 Vamos a bailar señores Porque aquí está Adiversario Los chinitos vienen al bar Ahora estamos Frente a frente chicas Ahora todo el mundo saltando ¡Chicas! ¡Ey! Saltando ¡Ey! Saltando ¡Ey! Saltando Amigo Abacito Es många Abacito 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 Vas abajo Vas abajo Vas abajo Y abajo Y abajo Quiero que lo cante fuerte Fuerte ¡Ey! Amigo Oh, mirá works Ciro no es una copa, esa copa llena, quiero enviagarte Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Y no le da la cerveza, no le da la cerveza, no le da la cerveza Yo, 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 sírvete lleno, salucha, salucha Y mandamos fuerte Amigo, sírvanme una copa, esa copa llena, quiero enviagarte Ahora la mujer y por este lado, fuerte Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, él ha despreciado todo mi cariño, se fue con la otra Amigo, tomaré, tomaré, Tomaé Tomaé Y donde esta la mancha mas alegre Chica su grito Yanita 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 Abre que pasino vamos Vamos en pasino Vamos en pasino Vamos en pasino chica Vamos en pasino yanita Donde esta la cerveza Donde esta la cerveza Donde esta la cerveza Esta canción para toda la mancha de amigos La mancha más alegre ¡Salud! ¡Feliz día, Perú! ¡Feliz día! ¡Felicidad! 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 ¡ Para todos los amores prohibidos, es un pecado de amor, es un pecado de amor. Es de verdad, Yerita, por eso ahora lo cantamos todos y todas. ¿Hasta cuándo seré tu amante? ¡Que no suena! No puedo seguir sufriendo, la gente debe enterarse. ¿De qué? De lo nuestro, mi amor. No es pecado querer ser, no es pecado amor ser, porque tú tienes tus leyes. ¿Hasta cuándo yo seré tu amante? ¿Hasta cuándo yo seré tu amante? Quiero ya dejarte, pero mi corazón se quiera perder. Quiero ya dejarte, alejarte de tu amor, pero mi corazón se quiera. Amor, lo nuestro es prohibido, pero como le digo a mi corazón, que no debe amar. Venga, ahora, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres que sufren de amor, ¿dónde están las mujeres traicionadas? Yo quiero que levanten la cerveza arriba, ¡vamos! Y cantamos fuerte. Y cantamos, dice... No puedo seguir sufriendo, no puedo seguir sufriendo, la gente debe enterarse. Tu muestra relación. De lo nuestro, mi amor. No es pecado querer ser, no es pecado amor ser, porque tú tienes tu alegría. Ahora lo cantamos fuerte. ¿Dice? ¿Hasta cuándo yo seré tu amante? ¿Hasta cuándo yo seré tu amante? Quiero ya dejarte, alejarte de tu amor, pero mi corazón se quiera perder. Se quiera perder, quiero ya dejarte, alejarte de tu amor, pero mi corazón se quiera perder. Ahora lo cantamos fuerte. Hay que vivir lo prohibido, no importa, no creo poder amar. ¡Police! Hay que vivir lo prohibido, no importa, no creo poder amar. ¡Police! ¡Arriba las manos, arriba las manitas! ¡Arriba las manos, arriba las manitas! ¡Arriba las manos, arriba las manitas! ¡Hay que vivir lo nuestro! Para todas las chicas solteras, para todas las chicas alegres, para todas las reinas hermosas, gracias. ¿Y cómo decimos fuerte? ¡Liarita, llarita! ¡Li-se! ¡Liarita, llarita! ¡Li-se! ¡Liarita, llarita! ¡Li-se! ¡Baila, llarita, llarita, llarita! Hay mujeres solteras ¡Ey! ¡Se acabó! Y ahorita dice el amor ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Y todos los solteros levanten la mar 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 Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero Soy soltero, hago lo que quiero Y dónde están las solteras, son Todé están las solteras, son ¿Dónde están las solteras, son? ¿Dónde están las solteras? Y todas las solteras levanten la mano Todas las solteras levanten la mano Todas las solteras, levante la mano Todas las solteras, levante la mano Una vueltacita a la soltera, la soltera 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 ¡Eh! Muy bien, ahí nomás ¡Sagón! ¡Qué bonito! ¡Momento propicio para saludar, llanita! ¡Levantamos las malitas arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Dónde están los fanáticos de Llorita Lissé! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz defiendas patrias! ¡A todos como buenos peruanos! ¡Ahora Llorita! ¡Llorita Lissé y Llanarico! ¡Esta dice! ¡Vamos Lissé! ¡Sabor! ¡Esta canción va dedicado! ¡Un homenaje para todas las papitas Llorita! ¡Un homenaje para ese ser que nos dio la vida! ¡Para ti mamita! ¡Vamos Llorita! ¡Y dónde están los chicos buenos! ¡Guárdamelo! ¡Dónde están los chicos buenos! ¡Es mío! ¡Te lo voy a guardar como si fuera mi vida! ¡Buena! ¡Dónde! ¡Dónde están los chicos buenos! ¡Que levanten las manos arriba! ¡Los chicos buenos! ¡La madrecita! ¡Y todas las manos arriba! ¡Y las palmas, palmas arriba! ¡Y las brazas, brazas arriba! ¡Y las palmas, palmas arriba! ¡Y las brazas, brazas arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos listos! ¡Y aquí Producciones Internacional! ¡A ver! ¡Cantamos, dice! ¡Ahora! ¡Madre, no me olvides! ¡No me olvides! ¡Ayúdame! ¡Que estamos fuertes! ¡Sola! ¡Ando muy sola! ¡En esta vida, madre, cuánto deseas! ¡No! ¡No, no, dice! ¡Estoy sufriendo y no! ¡Y no estás! ¡Te estoy llorando y no! ¡Y no estás! ¡Y no estás! ¡No me te cuido! ¡¿Por qué te fuiste? ¡Padrecito mío! ¡Andrecita! ¡Estoy sufriendo y no! ¡Buena! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Por qué te fuiste? ¡Padrecito mío! ¡Y las palmas arriba! ¡Tonto! ¡Seguridad por favor! ¡Seguridad por favor! ¡Seguridad por favor! ¡Estoy llorando! ¡Espera! ¡Esto que está bailando los tamo Deutschland! ¡Esto que está bonito salario! ¡Javy! ¡Yo sí! ¡Vena! ¡Démenos a ver dónde está la cerveza! ¡Dónde! ¡Dónde están las chelitas señores! ¡Dónde! A ver por favor los amigos de seguridad Los amigos de seguridad por favor vengan para este lado Ahora, bólice Y la palma va más arriba 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 Gracias a los amigos de Guaraz, Canoas Y cantamos, dice Madre, no me olvides Desde donde te encuentro Sola, cuando fui sola En esta vida, madre, cuando te extraño Estoy sufriendo y no estoy Estoy llorando y no estoy ¿Por qué te fuiste? Madrecita mía Madrecita Estoy sufriendo y no estoy Estoy llorando ¿Por qué te fuiste? Madrecita mía Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Tranquilos Cuán Cayo, Cauca Fuerza y el Ponte Guaylas Con cariño Para la gente de Fuente Piedra ¿Dónde estás? Arriba Arriba la gente de Lima Los hermanos provincianos Ahora cantamos, fuerte Estoy sufriendo y no estoy, estoy llorando y no estoy ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Madrecito mía Fuerte, fuerte Estoy sufriendo y no estoy ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy llorando ¿Por qué? Madrecito mía ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? Para todos nuestros amigos de Caupa, Huancayo y la selva central Con amor y cariño, la linda gente de Huánuco ¿Dónde está la gente de Huánuco? Huaraz Arriba Huaraz Carhuaz ¿Cómo dice? El norte Ahora ¡Eh, eh, eh! ¡El sabor! ¿Y dónde está él? Y tomo la mano hasta arriba La mano hasta arriba Y la mano hasta arriba ¡Eh, eh! La braza hasta arriba ¡Ese pasito de eso! ¡Ese pasito de eso! ¡Ese pasito de eso! ¡Ese pasito de eso! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Saludamos a nuestros amigos del norte! ¿Dónde está? ¡Chimón de Trujillo ¡La gente de Barranza! ¡Ey! ¡Se acabó! Y ahorita queremos saludar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video